¡Suscríbete! Para hacer un mundo mejor, cantando esta canción Levantando los brazos, que estés feliz El pie derecho aquí, el pie derecho allá El pie derecho aquí, sacudiéndolo muy bien Harás el hoqui poqui, una vuelta tú darás Y ya lo sabrás bailar El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo allá El pie izquierdo aquí, sacudiéndolo muy bien Harás el hoqui poqui, una vuelta tú darás Y ya lo sabrás bailar La mano derecha aquí, la mano derecha allá La mano derecha aquí, sacudiéndola muy bien Harás el hoqui poqui, una vuelta tú darás Y ya lo sabrás bailar Con todo el cuerpo aquí, con todo el cuerpo allá Con todo el cuerpo aquí, sacudiéndolo muy bien Harás el poqui poqui, una vuelta tú darás Y ya lo sabrás bailar Estatua, voy a contar y terminar Tres, dos, uno, estatua